Hoy nos vamos a divertir, vamos a charlar, entre mil risas conocer, de actualidad, de más del mundo y del país, la diversidad, el humor nunca va a faltar, y lo musical, calentos, locales e internacionales, personajes de foros para durar, eventos culturales, que nuevo me dé parte de la gastronomía, lo más rico de la tierra mía, prepárate, te alegraremos el día, esta es la Colombia, tuya y mía. ¿Cómo se prende esto? ¡Hombre dicho! Bienvenidos al Guta con Tamalgo, así que pendientes al aire, doctor. Me vine por acá a ver qué fue lo que hicieron en Cortolima, doctor, vea, aquí se quemando y que la mangonea. Hola, doctor, ¿cómo le ha ido? Hola, don Tamalgo, ¿cómo han estado? Saludos para todos. Bueno, doctor, acá me vine a ver qué es que usted está haciendo rendición de cuentas, que usted hizo un poco de cosas en el 2022, que sus funcionarios sí trabajaron, ¿qué fue lo que hicieron realmente, doctor? Bueno, estamos hoy entregando, rindiendo cuentas a las comunidades en compañía del gobernador del Tolima, del gerente del hospital y Cortolima, en esa estrategia de Unidos Avanzamos, pues hemos hecho muchas cosas, don Tamalgo, la verdad, más de 70 mil millones de pesos invertidos en temas de adaptación y mitigación al cambio climático, más de 1.400 estufas estoeficientes, más de 1.000 sistemas de tratamiento de aguas residuales, estamos trabajando muy fuerte en procesos de educación ambiental, declaramos como reserva forestal protectora del Cerro Machín, construimos el plan de manejo del bosque de Galilea, estamos fortaleciendo y modernizando la corporación, haciendo de Cortolima una corporación cercana a la comunidad, una corporación más eficiente, una corporación más transparente. Bueno, doctora, venga, yo me voy a hacer el recorrido con los vergajos que trabaja con usted, a ver qué fue lo que hicieron las cifras y ya veis, pedimos el programa con usted con el mensaje de Navidad, ¿le pareció? Vámonos, pues. Hoy nos vamos a divertir, vamos a charlar. Y seguimos conociendo cosas de Cortolima, para Legolas, estoy con el doctor Don Vallejo, pero no el escritor, sino el subdirector de una cosa así ambiental allá en la Cortolima, que es el que dirige varios proyectos ambientales. ¿Sí o no, doctor Don Guille? ¿Cómo le ha ido? No, don Tamalio, muy buen día a todos los que nos siguen a través de este programa tan importante para el departamento del Tolima. Y claro, les habla Guillermo Vallejo, el subdirector de desarrollo ambiental de nuestra corporación autónoma regional del Tolima, porque es para los tolimenses. Exactamente, y venga, doctor Don Guille, pero a presupuesto de su buce tiene varias cosas a lo frente, que tiene que el cambio climático, que la producción más limpia, que saneamiento, ¿qué es eso, doctor? Bueno, desde el punto de vista del saneamiento, lo que estamos buscando nosotros, atrás de Cortolima, es reducir la contaminación de las fuentes hídricas, o sea, del agua, para que nosotros los humanos la podamos consumir de la mejor manera. O sea, que no hagan popó en el río, sino que le pongan baños, sistemas y todo, como ya un ancueuto en una finca. Exacto, ¿qué hacemos nosotros? Estamos llegando a las fincas y estamos colocando lo que denominamos sistemas de tratamiento de aguas residuales, que son las unidades sanitarias que tienen un tanque especial donde hace un tratamiento y lo poco que sale de ellas, ya sale casi tratada y casi por el agua. Lo que dicen, por ejemplo, hay que le ponen inoro, lavamanos, alberca y toda la cosa. Es eso, sistemas de tratamiento de aguas residuales. Las Star, ¿qué llaman? Bueno, y aparte de las Star, ¿qué más hay? Aparte de las Star, todo lo que es producción más limpia, que son las huertas caseras, que lo que hacemos es llegar a la comunidad, enseñarle a cultivar, pero responsablemente, a través de fertilizantes biológicamente orgánicos. Entonces, esto hace que los alimentos sean mucho más sanos. Por eso el eslogan, cultiva vida, produce sano. Ahí está, buena la cosa. Y sé que también usted ponía a sembrar el palito, que usted está sembrando el palito en varios lados. Sí, claro. Nosotros, con nuestra directora, tenemos una meta ambiciosa de nuestro plan de acción, que es sembrar cerca de 1.600.000 árboles. Ya vamos en 1.350.000. Eso quiere decir que el próximo año, mediante, vamos a cumplir totalmente con esa meta en más de 22.500 hectáreas de propiedad de la corporación. ¿Y eso ayuda a qué? ¿Cómo a mantener los ríos y eso? Claro, eso ayuda a varias cosas. ¿Qué es lo que nosotros denominamos los servicios ecosistémicos? ¿Qué son los servicios ecosistémicos? ¿Qué son? ¿Qué son? Agua. Aire. Aire. Fauna. Los animalitos. Flora. Las plantas. Y suelo. Son cinco elementos. Ahí está. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros desde Cortolima. Y así mismo, todo el apoyo en gestión del riesgo. Porque también desde nuestra corporación, nosotros apoyamos, orientamos y asesoramos a todos los 47 municipios del Tolima y a la administración departamental del Tolima en todo lo concerniente a gestión del riesgo, a través de los planes de gestión del riesgo y contra incendios del departamento y también hacemos obras de bioingeniería en el departamento para que no se presenten los movimientos en masa que nominamos o derrumbes. Ahí está. O sea, que el chicharón es grande, doctor. Sí, tenemos harta responsabilidad en nuestra corporación, así mismo como también hacemos todo el apoyo de todos los trámites y seguimientos a los diferentes permisos y licencias que se dan en el departamento de todo lo que conocemos nosotros de la explotación tanto minera y también de algunas empresas naturales o jurídicas que requieren de ciertos permisos especiales que no vayan en contra del impacto negativo a los recursos naturales. Entonces, está buena la cosa. ¿Apróximo y todo eso usted tiene una cosa de cambio climático con estufas y todo eso? Sí, nosotros en cambio climático lo que hacemos es entregar a los campesinos estufas ecoeficientes. Estas estufas reducen el consumo de leña en algo más del 60% y fuera de eso también contribuimos a la salud de las mamitas que cocinan en el área rural porque esto ha traducido en una época pulmonar a muchas mujeres. Según el reporte que hay de 2015 del Departamento Nacional de Planeación, en 2015 murieron 2.000 mamitas de la zona rural por el pulmonar, por cocinar con estufas no eficientes porque ellas, si ustedes van y visitan una finca, siempre ven que donde está la cocina está como grasosa y como negra. Entonces, imagínate cómo estarán los pulmoncitos de nuestras madres campesinas. Entonces, estamos contribuyendo a darle una real solución tanto en lo ambiental como en la saludabilidad. Pues párenle golas, vamos a calar por qué cámara, por esta, por esta. Vamos a calar con, no mejor por esta, vamos a calar con las guamitas que manejan las cocinas, que nos cuentan más detalles de eso. Párenle golas. Hoy nos vamos a divertir. Buenas noches. Vamos a charlar. El sistema de biodiversidad tipo flujo continuo, su principal función es mitigar el impacto ambiental generado por vertimientos a campo abierto del subsector porcícola. Bueno, el sector porcícola es uno de los sectores más lastimados dentro del proceso que hay de producción pecuaria. Dentro de este proceso, el vertimiento a campo abierto de los residuos sólidos y líquidos de esta producción van directamente a suelo, agua. Por lo general, con este sistema evitamos que estos residuos vayan al suelo y agua, contribuyendo al ambiente con beneficios tanto sociales, ambientales y económicos, donde se le implementa el sistema a la persona o a las familias que estamos beneficiando dentro del departamento, con el objetivo principal, como les decía antes, de mitigar el impacto que eso se genera. ¿Cómo funciona? Entonces, tenemos nuestros cerditos y cantidad de porcinazas llega a un tanque inicial, posterior a esto, hace un proceso, una remoción de la carga contaminante, posterior a esto generamos dos beneficios que tenemos, el abono orgánico, que es el viol, con el cual nosotros podemos regar nuestras plantas de la manera radicular y también tenemos el proceso de gas, un gas que nos genera para la cocción de alimentos y con esto evitamos la tala de árboles y generamos un beneficio a las mujeres que son las que están en casa cocinando. No tengo exactamente el dato de qué gas se produce, este no es un gas industrial, pero si nos alcanza para desayuno, almuerzo y qué pasa con esto, la cantidad de animales no es la producción, sino el estiércol que de ella vaya, por ejemplo, estamos instalando sistemas de 10 metros de largo por uno de diámetro, por un metro de diámetro, esto quiere decir que está capacitado para 100 kilogramos de porcinazas a día, esto nos lo da dependiendo del ciclo etario del cerdo, entonces una cerda de cría, cuánto nos genera un cerdito de engorde, cuánto nos genera el ciclo que tiene la persona en campo, puede ser el ciclo completo, entonces ahí mismo se nos vuelve visual, entonces 30, 40 animalitos, 10, 20 cerditos, de estos nosotros podemos generar el consumo para que haya un gas continuo, pero pues realmente no es un gas industrial, es un gas que podemos tener desayuno, almuerzo, hay personas que son muy viciosas en el manejo técnico del sistema y nos genera gas las 24 horas. Después de que, digamos, la porcinaza ya ha cumplido su efecto, ¿qué se hace con ese residuo? Este residuo al entrar dentro de nuestro sistema biodigestor, que es esta bolsa, tenemos el 70% en sólidos y agua y el 30% en gas, entonces este proceso de anaerobio que se hace acá por nuestras bacterias mesófilas, van a un proceso, van a un segundo tanque ya con un proceso hecho, anaerobio del sistema y de ahí pasa a ser abono a las plantas, entonces por eso tenemos acá esta demostración que es la huerta casera, se recomienda que este abono sea utilizado para la parte radicular, más no foliar. Escucha Don Tamalio online a través de www.dontamalio.com Noticias, música y humor en la web Don Tamalio online. Estos filtros verdes, ¿cómo funcionan y cuáles son los beneficios que les traen a la zona rural y al medio? Sí, como usted lo está diciendo, esos son beneficios para los caficultores, es un convenio que se establece con el comité de cafeteros como tal y se trata de que el pequeño productor de café no haga una contaminación a gran escala sobre las fuentes hídricas, nosotros les estamos ofreciendo una alternativa con un filtro verde que se trata de darle un tratamiento alterno con un efecto invernadero direccionando las aguas mieles a otro sistema que se llama invernadero. La producción que ellos generan en el lavado de un café por lo general son 20 litros, en lavado de una deserezada, entonces nosotros lo que le estamos ofreciendo es poder hacer el proceso constantemente, siempre y esa agua nunca va a tener una exposición final a la fuente hídrica porque se direcciona hacia esos efectos invernaderos, entonces no nos están contaminando como tal las fuentes hídricas. A ellos costos como tal no se les genera porque todo esto nosotros lo proporcionamos en convenio con el comité de cafeteros, les hacemos seguimientos, se les dan instrucciones, se les dan cómo se debe de hacer todo el proceso, al contrario les mitiga de pronto más adelante una sanción por estar haciendo una contaminación adicional a una fuente hídrica, ese es el beneficio para ellos que se está valorizando su tierra al no hacer una contaminación directa a una fuente hídrica con la misma corporación. Pues en el proyecto se trata de ESTAR, que es sistema de tratamiento de aguas residuales donde se implementa a las zonas rurales unidades sanitarias con su sistema acético integrado, eso con el fin de descontaneliminar las aguas de estos residuos y la idea es pues darle un uso diferente a esa agua que sale de ese sistema acético. ¿Qué tipos de aguas por ejemplo? Las residuales de la unidad sanitaria, que por ejemplo nosotros pues las unidades en la parte rural pues no cuentan con un sistema acantarillado o un sistema de tratamiento para esos desechos, entonces lo que hacemos es implementar el sistema acético integrado donde va el proceso de filtración, el proceso de descomposición y ya esas aguas que salen salen con un 90% descontaminadas. Don Tamalio en su finca puede implementar una unidad sanitaria donde pues le damos calidad de vida ya que estos residuos pues se van dirigiendo a una parte de descomposición que es un sistema acético integrado que es muy fácil de mantenimiento y de limpieza que se hace por lo general anualmente. Pues el proyecto consiste en entregarle la unidad sanitaria que cuenta con su ducha, con su parte sanitaria, una alberca y la parte de lavamanos, también se le implementa un tanque de almacenamiento para el tema hidráulico del baño y pues en base de esos residuos van a pasar a unas cajas de inspección donde le podemos hacer la revisión por si llegaba el caso de que se nos llegue a tapar, podemos hacer la revisión fácilmente y después esas aguas o residuos van a pasar a una trampa de grasas, después de la trampa de grasas pasan a un pozo céptico integrado y finaliza pasando a un campo complementario que es el lecho filtrante, ese sistema complementario lo que va a hacer es una gravillita donde va a recibir el goteo de estos residuos y ya pues la misma gravilla se encarga de filtro y pues descontaminar como tal al finalizar esos desechos. ¿En qué consisten las huertas caseras y qué tipo de productos se están dando para los hogares? Bueno, el proyecto de huertas caseras se llama Produce Sano Cultiva Vida, es un proyecto que consiste en implementar huertas caseras con manejo agroecológico en los diferentes, pues sea vereda o casco urbano de los municipios de Alto Lima. Actualmente hay instaladas 2.370 huertas en diferentes municipios, básicamente lo que busca es sembrar hortalizas en pequeños recipientes, pueden ser materas, pueden ser botellas plásticas, la corporación entrega lo que son todos los insumos y materiales para implementar una huerta, estos son malla, polisombra, plástico agroelente, las semillas, las semillas que manejamos son de lechuga, acelga, repollo, cilantro, tomate, pepino, coombro y pues hay mucha más variedad. Básicamente lo que se busca es tener seguridad alimentaria, cuando yo hablo de seguridad alimentaria es que la persona tenga un producto limpio, un producto orgánico sano y que lo tenga a través del tiempo. El proyecto básicamente es para personas del casco urbano, donde pues no tienen mucho espacio para instalar una huerta casera porque son huertas caseras pequeñas. Si quieren acceder al proyecto y hay bastantes personas interesadas, digamos en una vereda específica, pueden pasar una carta en Ventanilla de Corto Lima, específicamente pidiendo el proyecto de seguridad alimentaria con manejo agroecológico y es importante que se reúna un buen grupo de personas, que haya un listadito de las personas porque pues se nota la necesidad y eso llama más la importancia del proyecto. Las estufas de coeficiente Maduerto Leñero es un proyecto que está implementando Corto Lima en los 47 municipios de su jurisdicción. El propósito fundamental de instalar estas estufas es ayudar con la deforestación que nos está causando los campesinos porque su realidad es que cocinan con leña y la leña la tienen que sacar de los árboles que tienen, de la vegetación que están en la zona y indirectamente estamos ayudando en la salud de la mujer campesina que es la que cocina y está sometiéndose al humo que generan estas estufas que normalmente están o en mal estado o mal diseñadas. El proyecto tiene dos componentes, uno es la estufa y el otro es el huerto leñero. Vamos a iniciar con la estufa, es una estufa que está construida de forma que internamente tiene un sistema de conducción del gas hacia una chimenea. Tiene cuatro servicios, tiene un calentador de agua, este calentador de agua nos funciona como un regulador de la temperatura de la estufa. Tenemos un asador en el cual calientan las arepas, hacen las tortas, el plátano, etcétera. La puerta por donde se coloca la madera, una puerta para el hollín, para la ceniza y lo que nosotros llamamos un oído o aireador que es por donde ingresa el aire a la estufa para que pueda haber fuego sostenible. A las personas que quieran acceder a este tipo de servicios por parte de Cortolima, ¿cómo lo pueden solicitar? ¿Qué pueden hacer? Inicialmente la idea es que presenten una solicitud a la corporación, puede ser de manera escrita mediante una carta o ingresando directamente a la página de Cortolima www.cortolima.gov.co Hacen la solicitud indicando el nombre de la persona, la vereda y el municipio que hay que hacer claridad que es uno de los 47 municipios de jurisdicción de la corporación. Cortolima hace la visita técnica donde un técnico, valga la redundancia, va al predio y constata mínimo tres condiciones que pide la corporación. La primera que esté el predio ubicado en área rural, la segunda que la vereda no tenga conexión al sistema de gas domiciliario y la tercera que si hay algún nacimiento o fuente hídrica, llámese quebrada o río, desde la cuota máxima de inundación cumpla con estar aislada de los 30 metros reglamentarios mínimos. Nosotros estamos impulsando una iniciativa desde educación y gestión socioambiental que son los germinadores ecológicos. Estos germinadores ecológicos los utilizamos a partir de el conito de cartón donde viene el papel higiénico. ¿Por qué estamos impulsando esta iniciativa? Porque resulta que hoy en día pues estamos muy dados a las bolsas, ¿cierto? Las bolsas plásticas y una bolsa de estas tarda 500 años en descomponerse. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pues afectando nuestra casa común, nuestro planeta tierra. Entonces, esta iniciativa de los germinadores ecológicos la estamos difundiendo en las instituciones educativas, en las comunidades, a partir de que acá pongamos a germinar una semillita. Para nosotros tener esto es lo que vemos acá. Nosotros desde nuestras casas en espacios muy pequeños podemos colocar una lechuga, una espinaca, ¿cierto? Porque no tienen raíz tan profunda. No requieren más de 10 centímetros de profundidad. Entonces, en una matera, ¿cierto? En una matera que no tiene tanta profundidad podemos colocar una planta de lechuga, una planta de espinaca. El germinador, como podemos ver, esta lechuga, nosotros, como esta se descompone, es biodegradable, nosotros de acá podemos pasar directamente a la matera y la sembramos sin necesidad de extraerla. Porque muchas veces cuando extraemos la planta le podemos dañar su parte de las raíces, ¿cierto? Entonces, como se descompone el cartón, entonces la pasamos directamente a la matera como tal. Y en nuestra casa, en un espacio muy pequeño, podemos tener lechuga y espinacas totalmente saludable. Hoy nos vamos a divertir. ¡Buenas, doctor! Vamos a charlar. ¡Ay, cómo el labio! Interesante lo que hablan de todas las viejas. Venga, doctor, pero ¿qué hay para el próximo año? ¿Cuál es la proyección? Bueno, nosotros con nuestra directora hemos proyectado para el próximo año, dios medias, estamos trabajando fuertemente en un gran proyecto para la ciudad de Ibagué, que es la descontaminación del río Chipalo. Un río supremamente importante para nuestra ciudad. Sobre todo porque ya nos están entregando los últimos resultados de la consultoría. Es una consultoría en la cual está financiada a través de nuestra empresa ibaguereña, Coeducto Alcantarillado del Ibal, de la alcaldía de Ibagué y nosotros, Cortolima. Ya, y con ello, pues, con esos resultados vamos a hacer toda la intervención que dios mediantes, creo yo, que están ya casi los recursos para pagar o que esta inversión se ejecute en el municipio de Ibagué. Va a recoger lo que es la pioja, que ya desemboca en el río Chipalo y casi todo el río Chipalo. Entonces, creo que es una gran noticia para los ibaguereños. Estamos trabajando fuertemente. Es una de las proyecciones que tenemos nosotros. Y, cómo no, continuar con toda la reforestación, restauración o siembra de árboles que hacemos en nuestro departamento. Así mismo, vamos a realizar toda una restauración ecológica o siembra de la palma de cera. Vamos a hacer un... Muy buenísimo. Sí, buenísimo. Que es el árbol nacional. Y, sobre todo, que allí habita un sinnúmero de fauna, sobre todo nuestro loro orejía de amarillo, que inclusive es un vanguardia de nuestra corporación, pues, porque tenemos que recuperarlo. Y no hay que olvidar, el Tolima, nuestro territorio, es el que tiene la mayor presencia de palma de cera en el mundo. Es que no hemos sabido explotarla, porque siempre la explotan con los del Quindío y nosotros tenemos a Tocheca y de Ibagué. Y los del Quindío nos llevan a los turistas a nuestro territorio y se gana la plata ellos con nuestro departamento. Hay que trabajar con los alcaldes, también el de acá de Ibagué, para que pongan las filas. Ahora que están encampañados, ahí les estamos dando discurso y toda la cosa. Pero venga, para goles, los voy a invitar para que usted siga viendo el resumen de Cortolima y les contemos a la gente qué se hizo este año acá en la corporación, ¿le parece? Sí, claro, me parece chéverísimo que hacemos muchas cosas. Bueno, pues, nos fuimos. ¡Párenle, golas! Hoy nos vamos a divertir. ¡Buenas, doctor! Vamos a charlar. Y seguimos con más detalles, más cositas curiosas en Cortolima. ¿Qué hizo Cortolima? Se lo vamos a preguntar a otro subdirector, para que se den cuenta que acá eso está organizadito y puntualito. Ole, doctor, ¿cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias por el espacio, por estar hoy aquí acompañándonos. Bueno, doctor, cuente la cosa. Yo me dicen que usted es el que cose una vaina que se llama poncas, o sea, el que protege las cuencas, que es donde nacen casi que los ríos y la cosa, ¿sí o no, doctor? Sí, señor. Bueno, los poncas son unos instrumentos de planificación. Básicamente, uno lo que hace es ordenar el territorio alrededor del agua y alrededor de la cuenca hidrográfica. ¿Y eso tiene que ver también con arborización, reforestación y todas esas cosas? Sí, es una especie de plan de ordenamiento, pero mucho más grande que cobija la cuenca. Entonces, se recogen muchas temáticas que tienen que ver con temas de ocupación del territorio, con temas de amenaza, de vulnerabilidad de la cuenca, con temas de la oferta del recurso hídrico. Queremos saber cuánto recurso hídrico hay y cómo está ese recurso también. Ordenamos especialmente esas zonas de preservación y de conservación para precisamente garantizar que haya recurso hídrico en el departamento. Doctor, ya si hay cifras en cuencas, ¿cuántas están protegidas en el Tolima? Doctor, ¿cuántas faltan para proteger? ¿Qué conoces? Bueno, el departamento del Tolima está dividido en 19 cuencas y hay 5 subniveles que son también sujetos de ordenación. Es un poco técnico ahí. Sí tenemos una gran debilidad en el departamento. En este momento tenemos apenas 12 de las 24 subzonas que deberíamos ordenar. ¿A la mitad? Sí, estamos más o menos en la mitad del departamento. Este año estamos terminando el ajuste del ponca del río Amoyá en Chaparral y en convenio con la CAR estamos ya también terminando el ajuste del ponca del río Sumapaz. Ay, buenísimo, doctor, porque eso sí ayuda a proteger los ríos, sobre todo los más grandes, que son los que surten el agua por toda la región. Venga, doctor, pero yo me dicen que usted maneja el plan de ordenamiento en la cosa así. ¿Qué es eso? Bueno, desde la subdirección también hacemos una cosa y es el acompañamiento a los planes de ordenamiento de los territorios, de los municipios, de las entidades territoriales. Por ley dice que hay que hacer una concertación con Cortolima cuando un municipio decide adelantar el ajuste de sus POT. Entonces, Cortolima le expide unas determinantes ambientales, que son unos parámetros ambientales de los que no se puede salir, y se sigue un proceso de concertación de los temas ambientales del municipio o que está planteando el municipio en su modelo de ocupación con Cortolima. O sea, sé que, mejor dicho, los municipios, los alcaldes no pueden hacer las cosas así como a la loca, sino que también tienen que contar con la máxima autoridad ambiental. Sí, precisamente la ley establece eso, que antes de que pase al consejo municipal tiene que haber una concertación con Cortolima. Y esa concertación no se puede modificar después en el consejo ni mediante decreto, como lo han hecho algunos alcaldes, han caído en eso. Y por eso, precisamente... ¿Senciones? Sí, hemos tenido, pues, por la ley nos obliga a levantar unos actos contra esos actos. ¿Eso billetico? No, básicamente lo que hace es que se va al tribunal, el tribunal dice ese esquema de ordenamiento, ese plan de ordenamiento, o ese decreto no tiene validez, entonces genera la unidad. Un caso de acá, no privado a quién. Ay, doctor, ¿cómo diría un viejo filósofo paisa? Siguiente pregunta, hijita. ¡Ja, ja! Hoy nos vamos a divertir. ¡Buenas, doctor! Vamos a charlar. Las ondas digitales llegan por la Internet, con un periodismo serio, oportuno y al servicio de la comunidad. Tamalio Noticias Radio, lo escuchas por www.dontamalio.com, Tamalio Noticias Radio 7AM. Venga, doctor, ¿qué es que usted se va a meter en una cosa de tecnología? Pálele, golas, que uno ya no puede viajar, uno ya no puede viajar para no conocer los paisajes, la parte hidrográfica ambiental, porque hay una plataforma que tiene eso, plata y forma para poderlo llevar y viajar a uno por allá. ¿Cómo es la cosa, doctor? Bueno, no, una de las necesidades que uno encuentra o que encontramos cuando llegamos a Corto de Lima es precisamente la ausencia de conocimiento de lo que hay en el territorio. Y precisamente uno de los esfuerzos que ha adelantado la corporación en este último año ha sido, en asocio con el Instituto Humboldt, la instalación de una plataforma de biodiversidad. Ahí se pueden registrar y se pueden consultar la información de las especies que hay en el departamento. Es una tarea grande que tenemos, según el modelo que plantea el Instituto Humboldt, en el departamento deben haber alrededor de 44 mil especies de plantas, de, bueno, diferentes de animales. ¿Toda la biodiversidad, qué llama? Toda la biodiversidad, el departamento. Y desafortunadamente apenas tenemos registradas en la plataforma 8 mil, pero se puede consultar por cada municipio cómo está la biodiversidad en cada uno de los municipios. El esfuerzo que tenemos que hacer ahora es seguir alimentando esa plataforma para conocer qué es lo que hay en el departamento del Tolima. Ahí está, cifras.biodiversidad.co.com. Sí, señor, es esa plataforma. La idea es que la gente entre, interactúe con ella, se dé cuenta, haga comparativos. Generalmente todo el mundo quiere, venga, yo vivo en Cajamarca, venga, yo quiero mirar cuántos hay en Cajamarca. Venga, venga, párale, Colas. Si, por ejemplo, yo quiero mostrar mi pajarito que está, por ejemplo, en Anzuategui, ¿cómo yo puedo subir ahí y mostrar mi pajarito? Sí, bueno, aunque ahorita la forma de subir los datos se hace a través de las organizaciones, sí, de las organizaciones pueden ser ONGs. Las ONGs ambientales. O pueden ser a través de las universidades o los centros de investigación. Ah, buenísimo. Una persona natural, hay una comunidad ambiental ciudadana, a través de eso se puede subir. Ah, buenísima la cosa. Entonces yo me voy a ir a seguir a ver qué es lo que encuentro en Cortolima y a ver qué más aparece por acá para conocer qué hicieron este año, a ver si trabajaron o no trabajaron. No, trabajamos bastante y tenemos muchas ganas de seguir trabajando por este departamento como estamos haciendo. Es un esfuerzo fuerte el que estamos haciendo. ¿Cuál es la cifra que usted dice? Uy, yo con esa cifra saco la cara. Uy, tenemos varias cifras. Lo que le contaba ahorita del tema de palma de cera. A mí me parece importante resaltar que la corporación es la primera corporación que está pagando pagos por servicios ambientales a los campesinos para que cuiden la palma de cera. Creo que esa es de las cosas importantes que hay que mostrar y que hay que decir en el departamento. Y evidentemente un esfuerzo grande que está haciendo la directora de llegar a los territorios, de hablar con la gente, nos envía a los subdirectores. Ahora tenemos mucha presencia de Cortolima en todos los municipios y estamos viajando bastante. Tenemos cifras interesantes. Tenemos el tema de la evaluación regional del agua, que es un reconocimiento del estado del recurso hídrico en el departamento, de cómo está, cuáles son las amenazas, cómo está esa calidad. Eso es como un censo que no estaba tampoco. Sí, no estaba. Estaba desactualizado. Estamos haciendo un esfuerzo importante, el que está haciendo la corporación en eso. Y supliendo la necesidad que le decía de conocimiento de la región, que no la teníamos. Venga, doctor, yo no entiendo por qué en el Quindío si explotan como dos mil, no sé cuántas plantas que tienen de cera. Y nosotros que tenemos casi un millón y no le sacamos el jugo a eso, doctor. Sí, hay un desconocimiento de la riqueza natural que tiene el departamento del Tolima. Y usted ve seguramente aquí en la 37 Conquinta, que es donde se hacen los carros, para hacer viajes y excursiones al Quindío a conocer la palma de cera. Cuando nomás subiendo la línea, usted ya al pie del peaje, ya ves un bosque de palma de cera, que no lo vas a ver en el Salento ni en ninguna otra parte. Lo que pasa es que allá no venden dulcecito ni café, ni venden el pajarito pequeño. Yo creo que nos hace falta creer más en lo que nosotros tenemos en el Tolima, para esa es la intención de Cortolima, de generar conocimiento. Si usted no tiene conocimiento, no quiere las cosas y no las aprende a respetar y a conocer y a cuidar y a defender. Por eso les estamos contando, aquí en Cortolima, cómo es que están trabajando, qué fue lo que hicieron este año y qué viene para el próximo. Por ahora, lo invito a que sigamos viendo el resumen, me parece. Listo, sí señor, los invito entonces a que sigamos y continuemos con esta presentación de cuentas conjunta, que estamos con la gobernación y con el hospital. ¡Ay, nos fuimos, doctor! ¿Por dónde? ¿Por acá? Hoy nos vamos a divertir. ¡Buenas, doctor! Vamos a charlar. ¡Ay, doctor! Terminé, mamá, ese recorrido. Harta cosa para aprender, para que se venden en cuenta de ustedes, para que reflexionen a ver si cuidamos el medio ambiente. ¿O no, doctor? ¿Cómo le fue? ¿Le fue bien con la gente de Cortolima, con los funcionarios? ¿Le contaron hartas cositas de todo lo que estamos haciendo? Por lo menos aprendí a hacer eso, los temas de cuidar, los alimentos, las estufas esas, que con unos cositos del, ¿cómo se llama? El papel higiénico, se pueden hacer, hay muchas cosas, doctor. Muchísimas cosas, los biodigestores, las estufas ecoeficientes, los filtros verdes. ¿Las poncas con el doctor Grijalvez, qué se llama? Uy, qué raco para saber, tanta cosa. Sí, los poncas, muy importantes los procesos de planificación, los poncas son el ordenamiento del territorio alrededor del agua. ¿Y los alcaldes que no están cumpliendo con eso? Vea, pilas ahí, porque acá le están echándole a muy... Venga, doctora, ya para irnos a los... ya estamos mamados. Mensaje navideño con todo el tema del pesebre ecológico y todo. Pues invitamos a todos los tolimenses, a todos los miembros de las comunas en Ibagué, a las juntas de acción comunal, a todas las comunidades del departamento a que hagan pesebres, pero es pesebres ecológicos, haciendo reuso de los plásticos, reuso del papel, reuso del cartón, reuso de cuanto elemento encuentren para hacer su pesebre ecológico. Nosotros en este festival vamos a ir a mirar los pesebres, vamos a seleccionar los más ecológicos y en esos más ecológicos vamos a hacer una novena en donde llevaremos regalos, llevaremos dulces, regalemos una fiesta navideña y celebraremos la novena este año. Además, quien sea elegido con un jurado bien especializado, el pesebre más ecológico, pues el próximo año le daremos un parque ecológico también, o ayudaremos a construir ese parque ecológico con llantas, con reuso, como hicimos este año. Bueno, mensaje navideño, doctora. No, feliz navidad para todos los tolimenses, un próspero año 2023, tenemos muchos retos y mucho trabajo, celebremos en familia, celebremos con tranquilidad, no abusemos de licor y no usemos la pólvora. Eso es importantísimo, yo sigo rehusando la misma chivas y el mismo San José del Pesebre pasado, por ahora nos vemos. Juiciosos, si llegaron acá, pues sigan compartiendo, porque es que así llegamos a más región, contándole lo que pasa en el Tolima, nos vemos. Juiciosos, si llegaron acá, pues...